En el unboxing del día de hoy tenemos el micrófono Beta 91A de la marca Shure. Hola, ¿cómo está? La saluda JP Treviño. Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy tenemos un unboxing y le toca el micrófono Beta 91A de la marca Shure. Si aún eres parte de nuestra gran comunidad, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Dale click al botón que dice Subscribe, dale click al botón de la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un video nuevo o estemos en vivo. Micrófono legendario, el Beta 91A. Nosotros lo utilizamos para ponerlo dentro del bombo, el kick de nuestra batería y el que tenemos en esos momentos que lleva ya, yo creo, unos 7 años ahí adentro. Y bueno, dijimos, ya es hora de cambiarlo. Parte frontal de la caja. Imagen del micrófono. Nos dice que es un patrón medio cardioide. Y bueno, pues, como ya sabemos, la serie Beta necesita Phantom Power. Más información específico en diferentes idiomas. La parte de atrás, la descripción de nuestro pequeño micrófono. Te dice los artículos que incluye. Viene el micrófono Beta 91A y también su respectiva bolsita. Sin nada más que agregar, pues, vamos rápidamente a abrir nuestro micrófono. Como siempre, la caja blanca ya legendaria en los micrófonos Shure. Al abrirla, nos encontramos con el cincho de velcro que no puede faltar para poder amarrar tus cables. Su calcamonía de Shure, color verde. Y lo de cajón, manual, guía de usuario en diferentes idiomas, garantías. Widiwidi, wadawada. La bolsita que todo mundo pelea, que todo mundo quiere. Shure. Este viene grabado. Y la estrella de el día de hoy, nuestro micrófono Beta 91A. Es un micrófono pesado. Tiene sus características, como pueden ver, el tamaño de mi mano de gorila. Completamente de metal. Inclusive, el grill que tiene en la parte superior, también de metal. Parte posterior. Un pequeño switch de ecualización. Ya sea flat o con un pequeño corte en los graves. Parte de atrás. Su conexión XLR. Teniendo un patrón semicardioide, nos da una cobertura de 60 grados frontales. Entonces, lo que nosotros hacemos es que lo colocamos de esta manera. De aquí donde está pegando. Y nos da mucho ataque. Que es lo que estamos buscando, sobre todo en este tipo de micrófono. Y bueno, pues ahí quedó el unboxing de nuestro nuevo micrófono Beta 91A de la marca Shure. Si te gustó este video, regálanos un big thumbs up. Y si aún no eres parte de nuestra gran comunidad, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Dale click al botón que dice subscribe. Dale click al botón de la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. O estemos en vivo. Hasta la próxima. Bye.